No tienes que aceptar las cosas como son, podés traer un cambio, debes buscar el cambio. Reglas son para romperlas. Mucha gente en la parte de real estate, de bienes raíces, como agentes de bienes raíces no se valoran a ellos mismos. Cuando uno da órdenes, cuando uno trata de regañar a alguien para generar un cambio, eso nos trae algo positivo. Lo positivo es brindar a las personas una nueva experiencia. Cuando queremos negociar, cuando queremos acordar, cuando queremos ser líderes, eso es clave. Ayudar a las otras personas a que conecten con los valores de ellos. Quiero mostrarte cuáles son los pasos a seguir para generar ese cambio, para una estrategia de influencia. Lo primero que siempre tenemos que hacer es concentrarnos en un comportamiento crucial. Buscar un comportamiento crucial y en base a eso trabajamos, nos focalizamos en eso. Segundo, ¿viste esa información que le falta a la gente? Esa información que la gente tiene que no encuentra o que se tiene que capacitar. Bueno, brinda eso. Un comportamiento crucial, algo que sea bien importante, primero. Segundo, traigamos información que sea útil, que genere una habilidad a ellos, que ellos necesitan esa habilidad para actuar justamente en consecuencia y tener esa otra perspectiva. Genera esa novedad, genera esa curiosidad, genera esa diversidad para que ellos crezcan. Y punto tres, una vez que construimos eso, estamos construyendo un sistema que responde a ese comportamiento de una manera adecuada. Donde ese comportamiento se beneficia y todos nos vamos integrando a eso. Todos lo aceptamos. Vemos que el esfuerzo tuyo, el esfuerzo mío, todos los esfuerzos se van poniendo en una sincronización. Pero es importantísimo entender que, escuchen una cosa, no tenés que aceptar. El cambio lo tenés vos, el cambio lo tenés vos, lo podés hacer vos. Tenés que despertarte y buscar ese cambio. De a poco, con cosas cruciales, con la información, conseguí, ¿no es cierto?, el poder de la presión positiva en los compañeros, ¿no es cierto?, que consideren esa parte, ese poder de presión positivo a buscar ese cambio. Ese entorno para animar a que ambos, buscar ese entorno, para que ambos, para que todos adapten ese nuevo comportamiento, ese nuevo comportamiento crucial. Que utilicen la información que estamos trayendo para trabajar mejor. Los grandes talentos están siempre desafiando y cuestionando este tipo de reglas. Por eso, déjame te comenté lo más importante de este libro. Trae cinco principios que los vamos a ir desarrollando. El primero es la novedad, ¿no es cierto?, cómo esta gente busca, esta gente, estos grandes talentos en toda negociación. Ellos buscan, ¿qué?, buscan las cosas novedosas, buscan rasgos distintivos que estos pueden agarrar y pueden estimular el pensamiento creativo, puede aumentar la alerta, puede aumentar el potencial de la confianza, generar nuevas oportunidades dentro, ¿no es cierto?, de la posibilidad del acuerdo. Punto número uno. El punto número dos es la curiosidad, trabajar con la curiosidad. La curiosidad es lo que necesitamos, ese asombro infantil sobre el mundo, que encanta, que todos queremos explorar, que tiene el sentido de preguntas, ¿cierto?, buscar cuáles son las preguntas. Impulsa, ¿impulsa qué?, impulsa el aprender, impulsa el hacer preguntas, el explorar, el cuestionar supuestos que muchas veces son ignorados, muchas veces son considerados que deben ser así. No, acá tenemos que ir la novedad y la curiosidad. O sea, los buenos talentos, los grandes talentos de grandes compañías es porque ellos tienen esa curiosidad de ir más allá. Otro tema que está en el libro que dice, no es cierto, Francesca Gino, es italiana, es excelente profesora y autora. O sea, ella pone el tema de la perspectiva. ¿Qué perspectiva? Y esto, yo te invito a explorar cómo lo hace ella, ¿no es cierto?, que la perspectiva, la experiencia muchas veces hace que no necesitemos pensar tanto. Y entonces, ¿cómo esa perspectiva puede cambiar? Si bien es muy importante la perspectiva, pero cómo esa perspectiva nos puede afectar a nosotros en lo que nosotros hacemos. Entonces, tratemos de buscar siempre otras perspectivas. Tenemos que darnos cuenta que una perspectiva nos hace pensar y ver cómo podemos adaptarnos a eso. Busca una perspectiva nueva. ¿Y qué nos trae la diversidad? ¿Por qué ella habla de la diversidad? ¿Por qué ella dice muy claro que la diversidad, presta atención en esto, la diversidad te da más productividad y te da más creatividad? Entonces, por eso buscamos la diversidad. Muchas veces la diversidad genera ese rompecabezas, genera esa parte donde la gente se cuestiona. Y cuestionar es importante, nos ayuda a crecer. Cuestionarnos entre nosotros, ver y que haya otras perspectivas, que haya otra gente con otra experiencia. Siempre te va a ayudar a enriquecer tus resultados. Y de ahí que vamos. Y de ahí vamos al quinto punto. La autenticidad. ¿Cómo hay rebeldes que quieren ser auténticos? Que son lo que son. Por eso quería poner esta foto. Porque bueno, son rebeldes. Y el rebelde actúa y hace de una forma, pero tenemos que ser auténticos. Tenemos que buscar esa autenticidad. Si nosotros no somos nosotros, se va a notar. Y cada vez más, con los multimedia, con social media, siempre es fundamental que actuemos, que trabajemos, que hagamos saberle a la gente, ¿cierto? ¿Por qué nosotros somos y actuamos auténticamente? Que no nos manejen como marioneta, ¿no? Que seamos el verdadero yo. Porque el verdadero yo es el que va a ser, va a defender las ideas, va a pelear por las ideas, ¿cierto? No va a ser tímido. Se va a defender porque va a revelar sus puntos fuertes y débiles. Pero debemos ser nosotros. Estamos acá del Instituto de Negociación y vemos continuamente como la parte de bienes raíces, los agentes, tienen un trabajo muy importante en toda la sociedad. Y es fundamental que ellos se den cuenta del trabajo tan efectivo que hacen. Muchas veces en estos lugares, para que seas un agente inmobiliario, te entrenan a que busques el propietario, que te diga que sí, que sí, que sí, un par de veces. Y de esa forma, lograr obtener un acuerdo. Bueno, déjame que te diga que eso es uno de los grandes errores, una de las grandes místicas, y eso está mal. El no te da la posibilidad de entender las objeciones, de entender qué es lo que no está viendo. Para el propietario siempre es mucho más fácil decir que no a lo que ellos quieren y seguir avanzando, que decir que sí, tener que explicar o quedar comprometido. Porque, ¿qué es lo peor que le puedes decir al propietario? Oh, no, vos me dijiste que sí a esto. Entonces, ¿qué pasa? Ahí no hay una coherencia. Y como lo dice Cialdini, profesor de la Universidad de Arizona, dice, el ser humano busca esa coherencia siempre. Y es uno de los elementos claves en todo este tipo de persuasión. Entonces, eso lo pondría mal. Entonces, déjame que diga que no. Eso es un tema. El otro tema es que hay muchos agentes, muchos agentes, y muchas veces se sienten mal cuando los eligen. Y tratan de aparentar, de no verse vulnerables, de no verse nada. ¿Por qué? Porque están con miedo de que les diga, ah, no, 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 en realidad quiero buscar a otro, quiero esto, lo otro. La cosa está en que vos tenés que, al contrario, tenés que decir, che, bueno, te agradezco mucho. ¿Y cierto? Hay muchos agentes, ¿por qué me elegiste a mí? ¿Y cierto? ¿Qué te ha hecho que me elijas a mí? Y conocer, saber de manera clara y simple de que hay una prueba de que vos sos bueno. Y tenemos que trabajar en eso, tenemos que buscar el arsenal de preguntas, ¿cierto? Y hablando de preguntas, que hay más de 100 preguntas que te van a ayudar a ordenarte, a coordinar, a negociar con esta persona. Y el tercer punto es, valorate tu tiempo y valorá lo que estás aportando, la capacidad que estás trayendo a la mesa. Esto es como que dan miedo, muchos agentes tienen miedo de, claro, de que, uy, bueno, pero el hecho de que conozcas muchas casas, el hecho de que conozcas departamentos, el hecho de que conozcas esas propiedades, da valor, da valor a otra puerta. El hecho de que ellos no tengan que ir a mostrar, que ellos no tengan que ir a esto, eso da mucho valor. Y eso es lo que tenemos que hacer, el tiempo vale.